Nombre Richard Kimball Profesión, doctor en medicina Destino, patíbulo en la prisión estatal Richard Kimball es inocente Se le declaró culpable Lo que Richard Kimball no pudo comprobar Fue que momentos antes de descubrir el cadáver de su esposa Se topó con un hombre que huía de las cercanías de su casa Richard Kimball medita sobre su destino Mientras ve el mundo por última vez Y solo ve obscuridad Pero en esa obscuridad El destino mueve sus hilos El Fugitivo Estelarizada por David Johnson como El Fugitivo Con las actuaciones de Robert Doyle John Anderson Russell Collins Y Judson Pratt Hoy presentamos Ven y mírame morir El Fugitivo Primer acto El Fugitivo Cuidados Una Son Son 皆さん Son 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 Unión Son ¡Oye! ¡Charlie! ¡Deténlo! ¿Qué ha hecho, Charlie? Mira lo que hizo ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, Charlie? ¿Qué ha hecho, Charlie? ¿Por qué? Nebraska, un mundo de trigo, de caminos de tierra Todo abierto hacia el cielo, pero aún un cielo silencioso He encontrado refugio temporal en esta remota comunidad rural de Black Moccasin Pero incluso aquí hacen preguntas Deténgase un momento, señor ¿Cuál es su nombre? Rogers Ben Rogers No lo había visto antes Podría ser él ¿Él? ¿A qué se refiere? Doble homicidio Del otro lado de la colina ¿Y creen que yo...? No es él, muchachos Lo he visto en el pueblo Es el mecánico de Krummers Voy a... Llevar este molino a reparar ¿Son parte de la cuadrilla? Solo una pequeña parte Tenemos un ejército Y Velos debe estar por aquí cerca ¿Velos? El asesino En pleno, en pleno día Tenemos testigos Bien, adelante y puede continuar Sí, gracias ¡Velos! Sabemos dónde estás Somos muchos hombres apuntándote Si no sales de ahí Vamos a llenarte el cuerpo de disparos ¡No disparen! ¡Ya voy a salir! Sí, señor Sí, señor Les robó hace tres años Y ahora regresa por más Siempre le ayudaron y... ¿Cómo les pagó? Sí, señor En el acto ¿Cuándo lo llevarás a las autoridades, Bowers? Ahora mismo El alguacil... Oh, Charlie Esto es Charlie, ¿qué puedo decir? Tus padres eran las personas más amables de esta región Gracias Se los agradezco Sí, sí Tómalo con calma Que me calme Será castigado Si es culpable Si es culpable Yo no los maté, Charlie Si eran como mis padres Que Dios me quite la vida Es lo que yo haría Si me lo permitieran Quitarte la vida Y no me mientas, Bellows Mírame a mí Eso es Quiero estar ahí cuando te ejecuten Porque quiero que me recuerdes Cuando todo se torne negro Y tú comiences a gritar Tómalo con calma, Charlie Tómalo con calma ¿Sabes a qué me refiero? Tranquilízate Sé que tienes que retomarte No volverás a verme, chico Señores El alguacil quiere cuatro testigos para el juicio esta noche El gran jurado se disuelve mañana a mediodía Y quiere que estén ahí No sé por qué debo ir Yo haría un mal quinteto, ¿me comprenden? Carl, esas son las órdenes que dio el alguacil ¿Ed? No me mires a mí Cuando robó mi auto averió la dirección Después de lo sufrido por Charlie Él no podrá conducir ¿No tienes permiso de conducir? Sabes que no Carl ¿Cuánto me pagarán por el trayecto? ¿Cómo saberlo? Eso debes exigirlo al municipio Todos sabemos lo que representa El municipio siempre los ha pagado mal Si paga por adelantado Nadie puede quejarse Él tiene razón Si quieren que estemos allí esta noche Ellos pueden enviar el dinero Muy bien Cromers tiene un camión de transporte escolar Es una buena idea Haremos que Ted nos lleve hasta allá Eso es lo que haremos Oye, Rogers Diga, señor Cromers Rogers, acabo de hablar con el comisario Quiere que le preste el camión Hay que llevar a Bellows y a los testigos con el alguacil Yo los podría llevar Pero mi esposa no se siente bien Pero he conducido desde las seis de la mañana Ah, tú eres joven y fuerte Puedes llevarlos Es que... Tenía algunos planes Para esta noche Yo comprendo, Rogers Tú llevas aquí solo una semana Y los Wright Que en paz descansen Tal vez no signifiquen nada Yo... Solo pensé Que tú, como un ciudadano consciente Tal vez podrías ayudarnos Desde luego Bien Ponle combustible Pide un recibo Y ve a la oficina del comisario Te están esperando ¿Y los neumáticos? Están bien Al llevar a Bellows y a los testigos Debes tener cuidado Cuida el vehículo Pide un recibo por el combustible Ven, Rogers, ¿eh? Muy bien Levanta la mano derecha Pero, ¿para qué? Si vas a llevarnos Tendrás que cuidar al prisionero Crummers no me dijo que tenía que jurar Bueno, tiene que ser legal Son casi las siete Vamos, Roger Juro que fielmente cumpliré mi deber Como ayuda temporal del comisario Di que juras Lo juro Ahora ya eres oficial Vámonos, señores Debemos irnos Oye, Bowers No hemos cenado todavía Cenaremos en el camino ¿Bellows vivía por aquí? Los veranos los pasaba aquí Trabajaba con los Rift Les robó 50 dólares hace tiempo Luego se fue Y regresó por más Oiga, ¿me da... ¿Me da un cigarrillo? Sí Tus padres, Charlie Los amaba Amaba su dinero No Eso no es verdad Me desvié 100 kilómetros Solo para verlos No había nadie con ellos Y cuando llegué a la puerta Tuve el presentimiento La casa estaba en silencio Y ahí estaba Me sentí tan mal No tanto como para no huir Es verdad, Belos ¿Por qué no te detuviste cuando él te gritó? Tenía miedo Sabía que me culparían Tenías razón Tenemos tu camisa Tiene su sangre Eso no lo niego Me acerqué a ellos Para oír su corazón Escuchen, señores Tendremos tiempo Para hablar de esto después No nos corresponde cuestionarlo Creo tener el derecho A cuestionarlo Ah, sí, sí Sí, Charlie Claro Supongo que sí ¿Cómo fue que mi auto Quedó por ahí? Estaba nervioso Loco Solo quería escapar ¿Por qué? Si no lo hiciste Si tú no lo hiciste ¿Quién diablos fue? No lo sé La casa está cerca del camino Cualquiera pudo entrar No vieron a cualquiera salir corriendo Fue a ti No fue cualquiera quien robó mi auto para huir Eras tú No fue cualquiera quien se lavó la sangre Eras tú Ustedes nunca me quisieron Todos los veranos que venía siempre era un extraño Solo me estimaban ellos Ahora han muerto Alguien debería callarlo Bowers Sí Él es solo un sospechoso Técnicamente, sí Legalmente No deben atacarle Es verdad Escuchen todos Aún no le han procesado Vamos a suspender el interrogatorio Y que se haga en un juicio Tiene razón, comisario Todo debe hacerse adecuadamente Despreocúpate Cuando testiguemos Lo sentenciará Adecuadamente El fugitivo Segundo acto No puedo ver con las luces encendidas Cuídalo bien, Rogers Todos lo estamos cuidando bien Gracias ¿De quién? Por detenerlos antes No sabe lo que se siente Arrestado Odiado Por lo que no hice ¿Está casado? No No tengo familia ¿Y es de esta región? Del este Pensaba viajar hasta California Para conseguir trabajo en alguna fábrica de aviones Y casualmente Y casualmente pasaba por aquí Ya le dije que me desvié para verlos Quería decirles que lamentaba lo de Lo que pasó antes Piensa que miento No lo sé El mecánico de Krummer Se ha hecho su amigo No será la primera vez que Velos engaña a alguien ¿Como a tu hija? Cállate Deben ser las 8.30 Vamos a detenernos a cenar Hola Joe Hola Estela Me preparaba para cerrar No ha venido nadie en horas con esta lluvia ¿Aún tienes café? Omeante Buenas noches señor Clement Hola Estela Señor Shredder Buenas noches Estela Ah Estela prepara unos emparedados ¿Quieres una docena de jamón, queso o cualquier otra cosa? Será mejor que sirvas café Estela Oh Charlie Charlie Bright Hola Estela ¿Como has estado? Cielos hace tanto tiempo que no te veía Precisamente el otro día estaba recordando a tus padres Y ahora te veo a ti Veo que estás bien ¿Y cómo están ellos? Sabes uno de estos días le pediré a tu madre la receta de... Estela Sus padres murieron Fueron asesinados Charlie Charlie yo lo lamento Descuida Estela No lo sabías Por lo menos tenemos al homicida ¿Cuál es? El joven Bueno, habla Di algo O solo haces ruidos como los animales Yo no fui señorita Yo no fui Somos testigos Si dice que es inocente Debe haber algo mal con su mente No diga eso señor Clement Podría darle ideas Es lo que su abogado va a decir Eso es demencia temporal Creo que un juicio es perder el tiempo con un animal semejante Es verdad Estela Para un animal Un perro rabioso ¿Y quién ha llevado a juicio a un perro rabioso? Despreocúpate Ya tendrá lo que merece ¿Ah sí? Sé lo que signifique evidencia circunstancial Habrá mucho más que eso cuando empiece el juicio Bien, supongamos Que él consigue un buen abogado Sí, y le dice su versión Que la casa estaba cerca del camino Y que mi hermano y yo estuvimos trabajando atrás por más de una hora Dirá que alguien más pudo entrar Charlie, ¿qué sucede contigo? Me estoy sintiendo preocupado, ¿comprendes? En realidad nadie vio que los matara Nadie en el mundo lo vio matar ¿Estás pensando que él no fue? No, yo no digo que no fuera él ¿Entonces qué? No lo sé Yo sé que él los mató Lo que digo es que no sé qué dirá el jurado No sé qué pensarán Y tú sabes que un buen abogado los confunde Sí Ya veo ¿Cuánto tiempo cree que falta? Llegaremos a medianoche ¿Sabes, señor? Tal vez suene extraño Pero tengo deseos de estar en la cárcel ¿Me comprende? Comisario, ¿de dónde sacó el aguardiente? Lo compré en la cafetería Beber y conducir es un delito grave ¿Me permite compartirlo? Está bien Comisario, usted tenía la razón Claro que tenía la razón El médico me dijo que le tomó una muestra de sangre Y que la mitad era alcohol Escuchen, no beban demasiado Aún falta para llegar No hay puente Pues tomemos el atajo de Fallbrook No llegaremos con esta oscuridad Bueno, regresaremos al motel que pasamos Y seguiremos en la mañana Motel Pike Llegaremos con el alguacil antes de medianoche Si lo hiciéramos a mi estilo No llegaría hasta allá Roger No tendrás más problemas con él Has hecho un buen trabajo al cuidarlo Y yo, eh Lo cuidaré por usted Bien Será mejor que descanses Mañana será un día difícil Oye, dame un poco más Sí, así dormiremos tranquilos ¿Ah, sí? ¿Llegaré a verlo? No me parece No creo volver a ver otro día El fugitivo Tercer acto Ya basta ¿Por qué no se callan? ¿Por qué no se callan ya? No veo de qué se están riendo ahora Lo siento, Charlie Son las cosas que dice Benji Más vale que ninguno se ríe Al presentar su declaración ¿Duermes bien, asesino? Escúchelos Jamás llegaré vivo con el alguacil Duérmase Me odian Sí, supongo que sí Pero ellos respetan la ley Ya dejen de reír Quisiera decirles algo más Si el jurado decide mañana Que Velos no es culpable Yo lo mataré en la misma corte Ah, si yo lo permito ¿Respetan la ley? Sabe, ellos van a acabar mi fosa Aquí yace un maldito asesino de granjeros ¿Cómo? Un hombre me llevaba Nos dirigíamos a Phoenix Pero no Decidí bajarme Y me desvié más de 100 kilómetros para visitarlos Eso quería ¿Por qué? ¿Sabe lo que hicieron cuando yo les robé hace tres años? Nada No hicieron nada Pudieron avisar a la policía antes de que huyera Y sabe cómo me sentí Como un insecto Me sentí como un insecto Tenía que decirles Tenía que decirles que me enseñaron la mejor lección de mi vida Pero fue tarde Murieron sin siquiera saber cuánto los quería Y quien los mató sigue en libertad Como quisiera encontrarlo Ahora vuelvo Charlie, debes recordar que el sospechoso tiene ciertos derechos No Él goza de derechos constitucionales De derechos ¿Verdad? Claro Todo hombre tiene derecho a un juicio ¿Proteger el derecho de un asesino? ¿Y el nuestro? Tienes razón ¿Y el nuestro? Haznos un favor, Bowers Ahorra dinero al municipio y dispárale tratando de escapar No, no me gusta oírte decir eso, Ed Yo tengo una idea ¿Qué les parece? Él no pesa mucho En un árbol como los vaqueros de la televisión Ah, no, no Tú no tienes hijas, Cal Sabes, aún hay noches en que escucho tras la puerta de su habitación Y la oigo llorar Saben, yo debería hacerlo Tengo el derecho Bowers, el alguacil le confió la protección de ese hombre Ver que nada le ocurriera Ahora, escúchame bien ¿No se supone que debía vigilarlo? Está sujeto a la cama, Bowers tiene la llave Entonces, ¿qué le preocupa? Así que los cuatro impartirán la justicia, ¿no es así? Pues la gente de aquí deberá estar muy orgullosa Bienvenidos al condado de Tyler Donde se hace justicia, ¿es eso? Cállese ¿Por qué no se baja de su pedestal y se calla la boca? Vengan Escuchen Si vamos a hacer esto juntos, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Eh? ¿Va a ayudarme? Rogers Hizo un buen trabajo Yo me haré cargo ahora Oigan ¿De qué estaban hablando allá, eh? Dije que sería mejor llevarlo con el alguacil Sí, iremos con el alguacil mañana temprano ¿Por qué hace esto por mí? Tengo mis razones ¿No confía en mí? Ni siquiera sé si confío en mí Déjenos entrar, Bowers Vamos, Bowers Lo queremos ya Abra la puerta Abra la puerta, Bowers Ya votamos y estamos decididos No está aquí, Bowers Díganos qué hizo con él Sí, ¿qué fue del otro hombre? Maldito vicioso Un teléfono Se ha escapado En la oficina Hablaré con él Algo así No está aquí No tiene caso Estoy perdido Es una herida grave Pero no es mortal Se lo dije, no llegaremos Saben que nos fuimos, piensa en eso ¿Y para qué todo esto? Voy en línea directa hacia la prisión Creí que era inocente ¿Y eso qué importa? ¿Cree que nunca sucede? ¿Cree que seré el primero? No, no va a ser el primero Señor, yo no lo comprendo Sabe, no entiendo Ni siquiera me conoce ¿En qué le afecta todo esto? Digamos que yo Olvídelo Vámonos, vamos ¡No! No! No, no, no No, no, no ¿Sí? Lamento molestarla. Este hombre está herido. ¿Nos permite pasar? Será mejor que entre por atrás. Pueden pasar. ¿Me permite su teléfono? Lo siento, la tormenta lo estropeó. ¿Hay una granja cercana? Tal vez el teléfono público funcione. ¿En dónde se encuentra? Está sobre el camino, en la estación de combustible. Jeff, es el asesino. ¿Él? ¿Qué está haciendo aquí? El comisario me lo asignó, voy a entregarlo. Llamaré al alguacil. Fuera de aquí. ¡Sáquelo de aquí! Este hombre está herido. No me importa. Lléveselo de aquí. Se cortó la pierna. Y hemos caminado casi toda la noche. No me importa. Él irá con usted al granero. ¡No se mueva! Espóselo y yo lo llevaré al granero. Lo dejaré ahí. No dará problemas. Solo cuídenlo. Volveré en unos minutos. ¿Tiene un auto? Camioneta. ¿A qué distancia está la capital? A 11 kilómetros. Tal vez haya que llevarlo allá. Cora. Cora. No debes sentarte tan cerca. Oh, Jeff, por el amor de Dios. El fugitivo. Cuarto acto. Tienes un corazón podrido. Jeff. Y los Brides siempre fueron tan gentiles. Deberían ahorcarte. Castigarte y ahorcarte. Jeff. Él no es mayor que Lonnie. Cora. ¿Qué vas a hacer? Lo que el buen señor me pide que haga. No quiero blasfemar. Te pido que te apartes. Él está herido. Te he visto sin dormir dos días y dos noches. Solo por una ternera enferma. Estas cosas. Me puede salir de la escuela. Me puede ir en busca. Nada. Ezra. Fejut. Alejandra. Tinta. Tinta. ¿Jeff? Hay vendajes en el equipo de primeros auxilios Te pedí un vendaje Está bien, Cora Pero da un paso hacia atrás Oh, Jeff, él está esposado ¿Quieres los vendajes o no? Así está bien No sabemos si él escapó de un manicomio Y no te atrevas a acercarte Yo no los maté Están equivocados Lo juro Sí, señor, querían ahorcarlo Y el comisario estaba ebrio No es lo que yo supe Seguramente le dieron otra versión Pero no importa, él está aquí esperando un juicio justo ¿De dónde me llama? No lo sé, perdimos la ruta Hay una estación de combustible y una granja Le daré el número de ahí Tenemos un hijo Lonnie, pero él trabaja en Omaha Tiene casi tu edad ¿Viven tus padres? Solo mi madre, señora Y no dejo de pensar Sabe, mi nombre tal vez haya salido en todos los diarios Y si lo ha visto ¿A qué mal debe sentirse? Ni siquiera he podido llamarle para decirle que fue un error Es lo menos que podían permitirte Permitirte Señora ¿Sí? Recuerde lo que dijo su esposo No se acerque mucho a mí Pero la argolla Me está lastimando Si yo pudiera mover mi silla Tal vez Ha comenzado a dolerte Sí Me está sangrando de nuevo Será mejor enjuagarte Solo aprieta los dientes Porque tal vez duela mucho ¿Desde cuándo se fue su hijo? Oh, hace casi un año ¿Un año? Bueno, es mucho tiempo Debe echarlo de menos Desde luego ¿Y si él es como ustedes? Él debe ser muy bueno Yo quisiera Haberlo conocido Lonnie es un bonito nombre ¿Sabe? No creo haberlo escuchado antes Mi nombre es Paul No No se mueva señora O la mataré ¿Nunca ha matado a un cerdo? Desde luego que sí Bueno, pues así va a ser esto Así que será mejor que me deje libre ¿Me ha oído? ¿Cree que me importa uno más? Tú los mataste Gente decente como ellos Cora ¿Cómo pudiste matarlos? ¿Por qué no? Iba yo pasando Quería dinero Y no me lo dieron Cora, no te muevas Iré por las pinzas Por favor Por favor Solo no se mueva Lonnie Lonnie Vaya Si no la mato En verdad tendrá algo que decirle, ¿no? Él tiene camioneta Él podría llevarnos No, esperé ahí Ya lo he localizado con la compañía telefónica Voy para allá Escuche Sí Si se trata de alguna trampa He perdido tiempo Estaré aquí Le doy mi palabra Apártese Deje las pinzas La escopeta Ahora quédese con ella ¿Qué extensión tiene el bosque? Dos kilómetros ¿Y después? Hay una carretera Señora, sabe que no juego, ¿verdad? Así que deme alimento para llevar Claro que no Le daré alimento Póngalo en la toalla Pan Envuélvalo Ahora atrás Y ahora Hágame un favor Dígale al caballero de la triste figura Hasta nunca, tonto ¿Creen recordarlo? Tonto Adiós Ya pasó, Cora Ya pasó Ya pasó Belos Luego, cuando llegue Lo liberó Él tuvo que liberarlo Él tomó la escopeta Tomó el alimento Como un lobo Yo no pude hacer nada Admitió su culpa Se jactó de ello Fue hacia la carretera Con mi escopeta Lo liberó ¡Gracias! Y no lo queríamos aquí, Alguacil Yo quería llevarlo al granero Tiene razón sobre Rogers Es casi seguro que hicieron un trato No debió involucrarlo en esto Pensé que era como la palabra de Crummers Ya hablé con Crummers y él no sabe nada sobre Rogers Así que vaya al teléfono y llame a mi oficina Sí, señor Denles una descripción Quiero que notifican a la capital del estado Debemos saber si lo buscan también Sí, señor El sujeto corrió hacia la carretera, atravesó el bosque Gracias Que formen grupos de cuatro Se extiendan y rodearemos toda el área Debí tomar la escopeta Yo pude haberla tomado Pude detenerlo Tal vez no, Jeff Tal vez no 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 ¡Gracias! 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 Eddie, no esperes. Si no se entregan, tira a matar. A ambos. ¡Bellows! ¿Sabes cómo es, Bellows? Iré por ti. ¡Gracias! ¡Debiste traer un rifle! Solo te queda un disparo. ¡Es lo que necesito! Me preguntaste por qué te ayudaba. Tenía una razón. Y tengo una razón para entregarte, eres culpable. ¡Sal de ahí, Bellows! ¡No hasta que te mate! ¡Gracias! ¡Es todo, Bellows! ¡Ya no tienes más! ¡Sal de ahí! Escúcheme bien. ¡Usted no lo sabe todo! ¡Ya escuché suficiente! ¡Usted nos salvó! ¡Eso no lo olvidaré! ¡Pero pasaré toda mi vida pagándole! ¿Y eso para qué? ¿Y para qué seguirme? ¿Solo porque usted lo juró? ¡Usted vio al comisario! ¡A ese ebrio! ¡Y a los otros! ¡Ellos son iguales! ¡Son un puñado de inútiles! ¡Usted no lo es! ¡No es como ellos! ¿Por qué lo hace? ¡Tal vez lleguen a prenderme! ¿Por qué lo hace? Porque no estoy contra ti, sino contigo. Y por eso lo hago. ¡No! 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 No! No! ¡No! 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 Primero lo salva y luego quiere matarlo Lo lamento ¿Lo lamenta? ¿Lo atrapó? Nadie quisiera estar en su lugar Sí El fugitivo Epílogo Nunca sabrá lo cerca que estuve de arrestarlo, Rogers Sé lo que aparentaba algo así Disculpe, señor, de la policía estatal la información que pidió Gracias, déjela ahí Incluso quise ver si tenía antecedentes Bien Señor, si no me necesita Debo irme Rogers ¿Alguna vez pensó en servir a la ley? Sabe, yo necesito hombres Y usted daría un buen papel Requirió mucho hacer lo que hizo Mostró a la gente de aquí el respeto que se merece en la ley Se lo agradezco algo así Me voy No le interesa, ¿eh? No, señor Escuche esto La información sobre Ben Rogers insuficientemente detallada Envíe huellas digitales Camino hacia el horizonte con la esperanza de llegar hasta ese hombre Ese hombre sin brazo Solo entonces Terminará la búsqueda Alcó ¡Gracias! ¡Gracias!